Ustedes tenían la razón, y mami tenía la razón. Eso, mira, eso me está consumiéndome de una manera. Ustedes me están oyendo, qué disparatoso, qué loco, qué orate. Entonces, ese tipo que se está afagando para esto, y para buscarse una mujer así, porque es la que quiere, por la que va a dejar a su familia, a sus hijos. No, y dejó a la esposa con cuatro hijos, pero la esposa no lo fue a matar. Así es, así es. ¡Bravo! Yo quiero un aplauso para el bombeo, no lo fue a matar. Y es el ejemplo de cuántas mujeres serias, honestas, que le han parido una familia, que han criado a sus hijos, que cuando no tenían nada, cuando ellos hedían con Jota, que no lo querían esas mami chulas de la calle, se guamiaron a ese tipo. Es sumamente importante que este tipo de información o este tipo de detalles salgan a la luz, porque si nosotros como pueblo podemos enterarnos. A mí el mensaje que se está llevando es, como ella era una chapeadora, como ella se estaba aprovechando de eso, entonces, ¿está bien matar? Fue tendencia, nueva vez, el caso de Chantal Jiménez, a propósito de los audios que se compartieron el día de ayer. ¡Qué cosa tan fea! Tú viste, escuchaste más bien los audios de ya el matador, como se le dice, ¿verdad? El homicida. El asesino. El asesino. El victimario. No, el victimario está muy suave. Jensi, Jensi, ¿verdad? Sí, Jensi Graciano. Un asesino suicida. Un jedocino. Poniendo en contexto a la audiencia, ustedes saben que esto pasó al Sábado Santo, y nos gustaría que cada uno exprese su posición, pero haciendo este background de lo que se trata, un feminicidio más de lo que ya tenemos decenas en los últimos meses aquí en República Dominicana, pero lo llamativo, Ivonne, es que esta muchacha que ya fue asesinada físicamente, ahora tenemos un linchamiento social acerca de su conducta a nivel moral, y no sé hasta qué punto también sea elegante nosotros repetir y transmitir estos audios que una hermana del victimario ha hecho público. Mira, a mí me parece que esto ya se está yendo como de costumbre, entre comillas, con este tipo de temas. Al morbo. Ese morbo, ese ruñar como las vacas, y de volver y volver a tragar y volver a devolver la comida. Aquí lo que menos se está planteando, a mi entender, como mujer, como ciudadana, como madre, como todo, es que esto fue un asesinato. Y la están lapidando de nuevo a esta pobre muchacha que está muerta por un loco, celoso, maniático, que ella fuera, mira, sin decir que lo era, pero un ser humano, cualquiera puede ser el delincuente o la delincuente, o la prostituta más baja, de más baja calaña del planeta, y nadie tiene derecho a asesinarla. Usted se le aleja y la deja, punto, se fue. Ivonne, yo entiendo... Eso es absurdo. Mira, yo entiendo perfectamente tu punto, y nada lo justifica. Nada. Absolutamente nada lo justifica, quiero dejar eso sumamente claro. Pero, para mí, entiendo que es mi opinión, entiendo que es sumamente importante que este tipo de información o este tipo de detalles salgan a la luz. Porque si nosotros como pueblo podemos enterarnos de X o Y cosa que Chantal hizo, eso nos puede servir a nosotros las mujeres hasta para aprender, para educarnos de qué cosas no hacer. Eso eres tú. No, sí, pero... Para mí, el mensaje que se está llevando es, como ella era una chapeadora, como ella se estaba aprovechando de eso, entonces, ¿tá bien matar? Pero Ivonne... Ese es el mensaje que le está llegando a mucha gente. Eso... Y es peligroso. Hay que puntualizar que de los audios que hay un compilado publicado, él dice que ella le retiró 30 mil pesos. Ajá. Y cierra tus cuentas, cancélale las tarjetas, cancela tus cuentas, cámbialo de sitio, lo que sea, y dile bye bye. Sí, pero... Porque el que quiere cortar, corta porque corta. Pero ella no quería cortar. No importa. Porque el que quiere cortar, entonces sigue teniendo algún tipo de interacción con él. O entonces... Si usted quiere cortar con una persona, pues corte con esa persona. Exacto. O él no dejarse entonces chapear. Entonces... Porque el que se deja chapear es tan culpable como el que chapea. Precisamente. Entonces es un 50-50. Se podría decir entonces que este joven, este criminal, Jamesy Graciano, se llenó de odio antes de matar a esta mujer. Sí, como casi siempre lo hacen. Que lo celo. Que si ella estaba con otro... Si ya habían terminado la relación, ella estaba en todos sus derechos de estar con quien fuere. Y no pasa nada. No hay que guardarle luto a nadie. ¿Qué es eso? No vamos a poner los audios, obviamente. Son muy fuertes, esos audios. Son muy feos. Hicimos de lo que escuchamos. Ya sea lo siguiente, por debajo de eso. Él habla ahí de cómo la situación en la que se encontraba lo estaba matando por dentro. ¿Entonces recuerda? Consumiendo. Ajá, consumiendo. Estaba consumiendo por dentro. Y no buscó ayuda psicológica o psiquiátrica. No, aparentemente no. No, porque el que tiene esa condición no sabe que tiene la condición. Sí, pero él estaba diciendo que algo lo consumía por dentro. Pero si ustedes notaron al principio, al principio de esa nota de voz, él habla de cómo él nos iba a volver loco por eso. No, pues yo no estoy loco. No es que yo estoy enamorado de Sia. Recuerda. Sí, muerto. Prefiero morirme que vuelve con el orgullo del pato macho dolido. Dos notas más adelante, empieza a decir cómo se le está consumiendo. Y esto es un asunto delicado, señores. A los hombres, hablando por nuestro género, el hombre tiene que ubicarse. Yo me acuerdo a mi papá siempre cuando hablo de estos temas. El hombre tiene que ubicarse. Si usted entiende que usted ya no es parte de esa relación, con orgullo y con valentía, sálgase y suelte. Eso se llama dar aaco en dominicana. Eso se llama dar aaco. Hay una canción muy famosa aquí. Dando aaco. Dar peda. Dando aaco. Así dicen los dominicanos. Sí. Y lo que pasó con este chico es que se le salió de control. El tema psicológico emocional, esa toxicidad que le produjo, porque era un gancho que él tenía que tener mucho que ver con lo físico. Ustedes han visto las imágenes de la muchacha. Aparentemente una muchacha. Modelo. Una mujer muy linda. Una mujer muy linda. Una mujer muy atractiva. Como se vestía, como se comportaba. Esto tiene mucho que ver con esa especie de afección, esa especie de fanatismo que crea sobre los hombres. De obsesión. De obsesión. Y esa misma cosa de suplirle, porque miren lo que pasa. Una cosa va con la otra. Ahora, el nivel de atractivo que esa muchacha ya presentaba, el nivel de opulencia y de elegancia, eso tiene un costo. Entonces el hombre que va a costear a una mujer como esta, sabe el tipo de inversión que tiene que hacer. Pero ella no trabajaba. Ella no se costeaba a su belleza. Trabajaba, pero tal vez no para comprarse un texto. No dan, no dan. No dan, ¿me entiendes? Yo tengo como tres trabajos, no me dan. Pues a mí tampoco me dan. Y yo me arropo hasta donde las sábanas me den. Y toda la vida lo he hecho. Pero ese nivel de vida llama a la otra cosa. Entonces ese tipo que se está fazendo para esto, y para buscarse una mujer así, porque es la que quiere, por la que va a dejar a su familia y a sus hijos. No, y dejó a la esposa con cuatro hijos, pero la esposa no lo fue a matar. Así es, así es. ¡Bravo! Yo quiero un aplauso para la esposa. No lo fue a matar. Y él dejó a su esposa con sus hijos. Con cuatro hijos. Y ella no salió a matarlo. Ella no salió a matarlo a él. Eso es así. Pero en esencia, señores, aquí hubo un problema muy profundo a nivel psiquiátrico, psicológico, emocional. Y que eso le pasa a mucha gente por la cabeza. Hay muchos hombres que han pasado por esa situación que tal vez no tienen los medios o la forma para cometer el hecho. Pero hay que cuidarse de ambas partes. Hay que cuidarse de la actitud, hay que cuidarse de las formas. Hay que cuidar las relaciones en las que uno se ve involucrado. Ver cómo es que usted va a entender la razón por la que la pareja está con usted. ¿Cuánto es que usted está dando ahí? Y evaluar los sentimientos. Señor, una mujer que se mete con un hombre que tiene sus hijos, sus hijos y su pareja y su familia, sobre todas las cosas, y sobre la base que usted le está entregando, eso hay que revisarlo. Tú sabes que hablando del tema de lo psicológico, de las cosas que más me llamaron la atención o me sorprendieron de esa nota de voz, es que con una parcimonia increíble, él dice, no, y yo ni siquiera fui a eso, yo ni siquiera desmonté la pistola del carro. Como que él está hablando de la botellita de agua que él tenía en el vehículo y que, no, yo decidí no llevármela. Y, obviamente, eso está como en el subtexto. Esos son mensajes que el que tal vez no tiene esa experiencia o no conoce de esa área, no recibe ese mensaje que hay detrás. Pero si una persona, y eso es para todo el que nos escucha, si uno tiene una persona cercana que nos está contando algo como eso y está hablando de esa forma tan tranquilo, tan normal, hablar de usar un arma de fuego contra su pareja o su expareja, señores, pero ya eso es una, no una bandera roja, no. O sea, eso es una alarma a voz. Una alarma gigante. Yo quiero, mira, yo quiero separar los discursos de Yamel y de Ivonne. Agradezco a todas las personas que están comentando en nuestro canal de YouTube. Lo invito a que se sumen a este debate, que nos puedan expresar su punto de vista. Y quiero separarlo por lo siguiente. Yamel va por la línea de responsabilidades. A mí me gusta repartir responsabilidades, es cierto. Pero Ivonne va por el camino de quizás una justificación que se le está dando a nivel de redes sociales o un entender el proceder de este psicópata que ya no está físicamente con nosotros él, pero el gen está presente en muchos de los hombres de esta sociedad. Me gustó la línea por donde va Iván, del hombre que quiere un maquinón, del hombre que quiere una mujer de alta gama, que tiene que prepararse el bolsillo para mantener una mujer de alta gama. Pero entonces esa mujer, según lo que ha dicho el filósofo popular, Cristian Casablanca, no se conforma. Y por eso quiero abrir este abanico, esta sombrilla, a propósito de las declaraciones que ha dado Cristian Casablanca, que él dice que no lo justifica, que ha sido tendencia también, pero sí es una denuncia que él ha venido haciendo desde hace varios años de una conducta, de una parte de la mujer dominicana. De un comportamiento. De un comportamiento de esta mujer que quiere el hipo, de esta mujer que quiere... Teltas, nalgas. Carteras. Carteras. Por decir una marca, yipetas. ¿Qué va, qué va, qué va? Carteras, la cabeza de esa gente. Pero lo que Cristian Casablanca está denunciando... Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Pero tenemos también... Yo quisiera compartir lo que dijo Chedi García, y por eso le decía que quiero separar los dos discursos, porque los dos discursos no tienen por qué chocar. Y yo pienso que el discurso de Cristian y el discurso de Chedi también no tendrían por qué chocar. Y que ambos están haciendo una denuncia, cada quien desde su género. En el caso de Cristian, de una mujer que quiere que un hombre la ponga bacana, como dicen los tigres de la calle, pero que no se sujeta a ese hombre que la pone bacana. Porque un hombre que te mantenga, un hombre que te... No que te mantenga de necesidades básicas, no. Del nivel de cosas costosas que esa mujer, esa mujer que no salen de una dicoteca, que no salen de una playa, quieren, ¿verdad? Lo que ese hombre demanda para atrás, en su misión. Porque tienes que someterte a un hombre que te tiene como una reina, él es tu rey. Y entonces lo que dice Chedi, que es lo que quiero compartir para dar paso a mis demás compañeros, de cómo las mujeres como ella, como yo, que me inscribo en esa línea de mujeres que nos hemos fajado a trabajar. Yo tengo casi 30 años aquí en la capital. Apúntame ahí. Trabajando. Trabajando dos, tres y cuatro trabajos. Y a mí no me gusta, ni le pido a ningún hombre que me dé nada, ni que me compre nada. Yo tengo lo que me puedo comprar. No tengo reloj, porque el reloj que yo quiero todavía no lo he podido comprar y no uso reloj. Llegó un día que dije, no, me voy a poner disparate de reloj. Y además el celular tiene horas. No, me hace falta mi reloj, pero yo me lo voy a poner cuando yo pueda, el que yo quiera. Vamos a escuchar a Chedi para que entonces corran los discursos que yo pienso que ninguno está contraponiendo a otro. Veamos. Quiero callarle la boca a un grupo de boquillosos que están hablando de nosotras las mujeres. Yo llevo una vida, una vida, diciéndole a las mujeres que se empoderen, que estudien, que se hagan profesional, que trabajen, que se busquen su cuarto como me lo busco yo, que a mí nadie me lleva ni un botellón de agua. Todo ha tenido que ser yo que me levanto a las seis de la mañana y a veces a las tres de la mañana estoy fajada. Y es el mensaje que yo les digo a las mujeres, que se dejen de estar chapeando y haciéndose las estúpidas, las divas y las inútiles, que los años pasan, la teta se cae, la narga se cae y los hombres se van cuando se jartan de ti. Porque los hombres usan a las mujeres como un carro. Ahora bien, todas esas mujeres empoderadas que han estudiado, que son profesionales, están solas, porque ellos dejan la profesional, la mamá de sus hijos, para salir a darle los cuartos a una que lo va a chapear, a coger de relajo, a pegarle cuerno. Entonces esa es tu elección como hombre, mi amor. Yo no estoy hablando de todos los hombres, no, no, no. Hay hombres buenos y hay hombres que saben que no son estúpidos. A veces son hombres que están así, miren, así, que no funcionan en la cama y saben que solamente con mucho cuarto y mucha papeleta pueden darse sus maquinones y le dan los cuartos. A veces hombres, como les dije en estos días, que se han hecho millonarios con su mujer ahí, pasando trabajo, andándole en un carrito malo, y la dejan, dejan la mujer de la casa para salir a buscar una chapeadora. Yo nunca he visto en la noticia de que la mujer mata a su marido porque se buscó una chapeadora y la abandonó. Las mujeres no andamos matando. Tenemos más autoestima, tenemos más amor propio. Cuando un hombre se va de nuestro lado, seguimos para adelante, nos superamos y decimos, mentira del diablo, lo voy a lograr. No deprimimos, lloramos y lo superamos. Yo quise y me emocioné dándole un aplauso a Ivonne cuando dijo que la esposa que dejó el asesino de Chantal no salió a buscarlo para matarlo. Y es el ejemplo de cuántas mujeres serias, honestas, que le han parido una familia, que han criado a esos hijos, que cuando no tenían nada, cuando ellos hedían con Jota, que no lo querían esas mamichulas de la calle, se guamiaron a ese tipo. Se fajaron con ellos. Cuando la mujer lo pone chulo, lo pone bacano, le plancha su ropa, lo alimenta bien, el tipo está shape, juntan el dinero porque el hombre solo no prospera y todo el mundo lo sabe. Los hombres que han hecho grandes fortunas, imperios, tienen una compañera al lado, entonces ellos se van para la calle a buscarse una mamichula. Y a mí me da un placer cuando a esas mujeres lo agarran y lo pelan a esos viejos rabo verdes en muchos casos. Porque esta era joven, pero muchos rabo verdes, muchos viejos rabo verdes que después no quieren a la mujer de su casa y se van a buscar a una jovencita. Cuando a esa jovencita lo pela, me da placer porque eso es justicia divina. Pero es que Colombia, eso es cultural. Esa lamentablemente es la realidad de nuestro país y es la cultura que hay en nuestros barrios y que hay en nuestro país en general. Entonces, por eso yo digo al inicio que Ivón da su comentario, que es importante que este tipo de cosas salgan. Es importante que salga una nota de voz de él diciendo que ella le sacó 30 mil pesos de la cuenta, que es que es un 30 mil pesos, nada. Pero, caramba, tal vez nos sirve para que otras mujeres que sí tienen esa línea de pensamiento, que sí entienden que lo que hay que hacer es hacerse el cuerpo entero para entonces hacer que un hombre rompa su familia para estar con ella, para que le dé dinero. Es que la mujer no hace que un hombre rompa su familia, Yamil. No es que él no hace, pero ellos salen a romper, ellos son lo que salen. Es que yo no estoy diciendo que es culpa de la mujer, es un 50 en 50. Sonó que esas mujeres mami chulas hacen que los hombres dejen su familia. No, es que se ve porque quiere, porque yo conozco hombres que tienen su matrimonio, han tenido su aventura por la calle, pero vuelven para su casa porque saben que con esas mujeres tienen una relación de código de barra. Ellas tienen un precio. En algún sitio tienen el código de barra, no sé a dónde se ve. Y yo no sé cómo es que se cobra. Yo no sé cómo es que la gente cobra. Pero ahí está el 50%. Porque entonces yo me sentiría como la prostituta más sucia. Y mira que yo no soy una santa, ni salí de un convento de monjas, ni pertenezco a ninguna iglesia. Ni santa ni pecadora. Dios me libre. Y creo en Dios fuertemente. Nada más. No tengo religiones. Pero, ni privo en santa. Pero, pero, me sentiría como la prostituta más sucia si yo estuviera como con un hombre para cobrarle. Pero es que ahí están los dos escenarios. Ahí es que están. Está la mujer que está, que dice, sí, yo tengo un precio, que yo tengo mi código de barra y yo cobro. Entonces, ahí está la parte de ella, lo que le corresponde a ella. Ahí está lo malo de ella. Pero del otro lado está el hombre que está dispuesto a dejar a su esposa con cuatro hijos por coger su dinero para pagarle la del código de barra. Entonces, es culpa de ambos sexos. Es que se terminan matando porque no pueden con eso. Entonces, si tú la cojas como una cosa, una cosa que está en venta, como se venden. Entonces, ok, tú la relajas, la usas y la botas. Pero, para darle tiempo a los caballeros ahora, algo que me llamó la atención. Él va, óyeme, que ya él no está con nosotros en este plano. Pero, oye, qué verdugo ese tipo. Y qué poco amor propio. O sea, él le agarra con todas las pruebas supuestamente en la mano, según dice la familia de la hora. Y que ella le estaba engañando. Y él dice, el santo niño de Atocha. Y él dice en el video, en el audio, que ya le estaba pegando cuernos. Y él va, dice que averiguar, hermano, no averigüe. Hermano, no averigüe. Salga de ahí. Adelante, Valgavila. Valgavila, por fin. Yo quiero agregar a esto que el caso de esa tragedia de Chantal Jiménez que fue cometida por este individuo que después se suicidó, señores. Pone de relieve, obviamente, una situación, bien como señalaba nuestra compañera Yamel Cultural, es un problema social. Sí. Que cada vez que ocurre un crimen como este de violencia que tiene que ver con asuntos pasionales, que no es feminicidio, que ha sido aclarado por algunos juristas que conocen la materia, entonces nosotros nos alarmamos como país porque se está poniendo de manifiesto una realidad social que ha venido impactando y que se está sintiendo, se está expresando ya en los últimos tiempos, inclusive con este fenómeno de las redes sociales donde tanto mujeres como hombres se venden al mejor postor. Sí, hombre. Se exhibe. El exhibicionismo, eso es lo que está vendiendo en la República Dominicana. Entonces, vemos, y quieren ahora no, que el Ministerio Público, que la policía, es cierto que el Ministerio Público tuvo en parte culpabilidad con la actuación para permitir que llegara a ocurrir este acto tan criminal, tan abominable, que ha enlutado no solamente a la familia, a esas dos familias que están involucradas, sino a toda la sociedad dominicana. Entonces, es momento de que reflexionemos como sociedad, que como bien decía Ivonne, como decía la máxima y Jamel, que en esta sociedad que estamos viviendo en la actualidad, señores, donde hombres quieren, ¿verdad?, a la mujer de alta gama, pero muchas veces esas mujeres, el hombre, se siente herido, se siente herido, que fue lo que pasó en este caso, pero eso no es una justificación, ni una patente para que usted le quite la vida a esa mujer. Y en una sociedad, Varga Vila, donde se le enseña o se les da el ejemplo, lamentablemente, a las niñas, a las adolescentes de nuestro país, que ese es el camino, que el camino es hacerse el cuerpo y tener el código de barra. Entonces, cuando este tipo de casos suceden, es importante que esas niñas, que esas mujeres, que esas adolescentes vean la realidad que hay detrás del telón de esa vida que nada más ven en Instagram, las fotos, los carros, las carteras, etc. Una vida de burbuja, de fantasía, porque la realidad de la vida es otra. Permíteme, Colombia, antes de eso, subrayar lo siguiente. Una vez más, lo voy a reiterar, aquí no fue simplemente que este hombre desarrolló un sentimiento empedernido con esta mujer, con el cuerpo hecho y con la figura. Aquí es un asunto más profundo, porque bien pueden hacer como hacen los hombres que mencionaron ahorita, que tienen su segunda base, que tienen su familia y que hacen su cosita por ahí. Pero lo que pasó con este tipo fue que se volvió loco con esta muchacha, un aspecto psicológico del trato, de la relación, alguna cosa enfermiza había ahí por dentro, más allá de lo físico. Obsesivo compulsivo. Mira, de los comentarios en YouTube, dice ella, Jaira Pérez, tal vez la esposa no lo fue a matar porque quería salir de ese loco. Muy fuerte, señores. Bien, Ivonne, la ex de él se quedó con el palo y sus cuatro hijos. Hay cantidad de preguntas. A propósito de todo lo que está diciendo la gente en YouTube, para que entiendan el contexto, hemos decidido compartir este compilado de audios para que podamos, ya pusimos lo que dijo Chedi, y a propósito de lo que dice Jamel, si es importante, si algo bueno vamos a sacar de esta tragedia tan mala para que podamos repensarnos tanto como sociedad como en la conducta de las mujeres. Vamos a escuchar estos audios que reiteramos, lo ha compartido la hermana del victimario a propósito de todo lo que sucedió de la tragedia, ya no podemos salir a juzgar a nadie porque los dos están muertos, pero vamos a escuchar para que entendamos el contexto. Claro, fue lo mismo que yo le dije a ella. Cuando yo fui para allá yo no fui en son de hacerle nada a ella, yo incluso entré sin la pistola y sin nada. Yo entré sin nada. Yo entré a hablar fue con ella y yo le dije dime la verdad, ven. Que no, que soy un muchacho del voleibol, yo le digo así a todo el mundo del voleibol, bebé, y qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Eso es lo que me da pique y todavía, todavía, todavía está diciendo ella y que no, que ya no estaba pegando cuernos. y yo por ese descaro es que no quiero dar mis brazos a torcer y no le voy a dar nada, no le voy a devolver nada, yo no tengo que devolverle nada a ella, que se cuide, que haga lo que ella quiera. Y no, no confunda, que yo estoy y que he dolido y que por amor y cosas, porque como te dije ayer a ti, yo prefiero morirme que volver con ella. Ella sacó el dinero, el dinero sacó, 30 mil pesos sacó, diablo, pero... Ella es lo que está perdida ahora, a ella está perdida, ella ya, que ella me dijo, ella dice que a mí que le devuelva todo, si yo le devuelvo todo dice que ya, que ya va a eso así. Así que no, deja eso así, no te preocupes, óyeme, que yo lo voy a resolver. Tú sabes que, que me está matando más a mí, que, que todo eso, que me está consumiendo por dentro, es que ustedes tenían la razón, y mami tenía la razón. Eso, mira, eso me, me está consumiendo a mí de una manera, porque yo puse la mano en el fuego por ella. O quizá tal vez en el momento que yo la puse en el fuego ella estaba para mí, quizá no, así era. Y después la gente cambia con el coce, con el camino, pero al final del día terminó siendo todo lo que mami dijo que iba a hacer. y lo que ustedes también pensaban que yo iba a hacer. Y yo fui de maricón a sacar, a sacar, a poner pecho por ella los otros días, para tratar de arreglar la relación. y ella como burlándose de mí, y a mi espalda. Ustedes están oyendo qué disparatoso, qué loco, qué orate. Búsquenla en el diccionario. Un orate es un loco, es sinónimo de loco, de locura. Óigame una cosa, yo creo que una relación no puede ser un asunto de una compriventa. Yo he tenido relaciones en mi vida, obviamente, y tanto de matrimonio como de noviazgo. Ya no me vuelvo a casar, obviamente, vivo con un perrito y soy feliz. Pero, esto no es un asunto de compriventa porque se supone, ahora cuando hablan de lo trate y que una cosa que le fui a buscar y que le rompió todos los trates, la cosa, no sé. Porque, y vos, lo que desata la trifulca es que ella le pedía que le devuelva sus cosas porque él va al apartamento que supuestamente él le montó y se lleva y que rompe alguna y se lleva otra y ella le metió presión, dice la hermana, para que él le devuelva sus cosas. Exacto, entonces, yo digo, lo que yo le regalo a una pareja, conviviendo o no conviviendo con esa persona, yo le hago un regalo, yo te hago un regalo a ti, en Colombia, y yo no te lo voy a ir a cobrar. Pero eso eres tú, Ivonne, eso no significa que otra persona, él consideraba que esa mujer era una compra que él había hecho, una cosa que él compró, entonces, como yo te di este trate, tú me lo devuelves porque ya tú no quieres estar conmigo y tú estás conmigo. Yo quiero establecer algo. Y lo que ella dio. Yo quiero establecer algo y la gente que está en el canal de YouTube que... Mira, esto no tiene sentido. Complacemos a Jamel diciendo que vamos a exponer esto, no vamos a personalizar el asunto, no sabemos si esa muchacha tenía conductas de prostitución o no, no nos consta, no sabemos si ella tenía cirugías plásticas o no, no nos consta. Lo que sabemos es que aquí hay un ejemplo más de lo que hemos venido viviendo, no solamente con parejas en feminicidio, lo que pasó con la pareja de la guayiga, que también se habló de un esquema, de un asunto, de un estilo de vida que... Y se llegó a decir también que la muchacha que ya no se puede defender estaba en un entramado donde ella se reunía con... Y era el bait, el anzuelo. El anzuelo que ella se reunía con hombres de poder para entonces el tipo clonarle la tarjeta. O sea, estamos hablando de una sociedad corrompida hasta los humos. Antes y siempre la prostitución es la profesión más antigua de la humanidad. Ahora, yo quiero decirle algo a las chicas y a las mujeres, a todas en general, las que tienen la idea que ellas pueden quitarle dinero a un hombre, acostarse con ellos y pagarle, que en la mente de algunos hombres esa factura nunca se salda. Aunque ellas hacen un trabajo sexual como las trabajadoras sexuales de la calle, que le cobran a un cliente y no lo vuelven a ver más, cuando entran en una relación de chapeo a ese hombre que te montó la jipeta, que te montó el apartamento, que tú se lo dices en buen dominicano muchas veces, tú crees que le pagaste, para ellos nunca. por eso es que ella, después que deja el tipo, el tipo va y le quita todo lo que le dio, porque en la mente de esos hombres tú eres su esclava, sometida y comprada por siempre, no fue que ya tú le pagaste en el acto, como las prostitutas o trabajadoras sexuales profesionales, esos hombres que te han regalado, que te han hecho, los hombres que hacen tetas, esas tetas son de ellos. Sí, porque ellos no te cobran eso, de la única manera es que ellos no te van a pasar esa factura. Es que tú te hay. No, es que ellos te dejen por otra. Que ellos te dejen a ti. Pero Ivón vino y nada. Eso es cierto. Pero señores, Ivón vino iluminada, pero iluminada Jiménez. Hay hombres que tienen o iluminada Muñoz. Exacto. O iluminada Muñoz. Exacto, cuando ellos te dejan ellos te dejan por otra que está más buena que tú, entonces de la única manera que ellos te dicen ay, mi hija, quédate con eso ya porque está enchulado con la otra. Ahora, eso es de un hombre. Ahora, si tú lo estás dejando. Eso es de muy poco hombre. Después que una mujer te paga, porque se dice, te paga en mercancía, ¿verdad? Te paga en especies. Con carne. Después que una mujer te paga porque te pagó, mi amor, ella te pagó porque es un negocio, ¿verdad? Vamos a hablar claro. Usted es un tipo que no es bonito. Usted es un tipo que no está de nada pero tiene dinero y se da un maquinón. Hay uno viejo verde, mira, que hay que tener hígado. Entonces usted se da un maquinón, ¿verdad? Y usted le dio su cuarto y la mujer le dio su placer. ¿Ya? ¿Cero mata cero? Sí, pero no es la realidad. Y yo creo también que parte de esa putrefacción que hay en la sociedad en torno a este tema y señores, esto es el pan de cada día en nuestro país. O sea, es cierto que es de muy poco hombre que tú por amor, por lo que sea, o vamos a decir que ni siquiera por amor, tú hayas decidido comprarle, regalarle X o Y cosas a quien es tu pareja en ese entonces. Qué bajo de tu parte y qué feo y qué mal que tú, porque es lo único que te da así, la forma que tú puedes desquitarte con esa mujer es quitándole eso, eso está horrible, qué mal. Pero también te voy a decir una cosa, cuántas cosas importantes no hay en este mundo para tú como mujer estar peleando con un hombre que ya tú no quieres por trastes, tú me lo regalaste y me lo quieres quitar, qué mal de tu parte, qué bajo te ves, pero también y todo, ok, ya, si yo no quiero tener nada contigo y esa es tu reacción, llévate lo que tú quieras, porque ya yo no quiero tener nada contigo y yo corté. Yo creo que o esto se termina de hundir en este aspecto de lo social, de lo moral, de lo personal y no, vuelvo y repito, no estamos hablando de que aquí hay que salir como santos de los conventos y con una oreola en la cabeza, no, estamos hablando de que el más mínimo principio de conducta, de comportamiento, de vida, aunque tú tengas tu novio, que tú goces, que tú brinques, que tú saltes, que estudies, que trabajes, y en este caso le estoy hablando más a la juventud, caramba, hay que tener como cierto concepto, aunque sea lo mínimo posible, para poder tratar de tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, y yo estoy hablando en este momento como mujer y como madre de una mujer profesional, independiente, y capaz de mantener su vida, hoy en día tiene su esposo y dos hijas maravillosas que son mis nietas, pero si el día de mañana ese esposo ya no está, que ojalá que nunca pase, porque ese es como mi hijo, esa es una mujer que está preparada para dos plantas, con cuarto de servicio y tinaco. Mira Ivonne, dice, dice Héctor Pérez que tú como que sabes demasiado, el sabor de la noche dice, pero es un error de la mujer. Bueno, yo estudié psicología clínica y publicidad y comunicaciones, son dos carreras, papá. Dice el sabor de la noche que es un error de la mujer pensar que el sexo es un pago, error, pero es un error de un hombre pensar que tiene que pagar por sexo. Pero si usted lo... Es lo que yo estoy diciendo hace rato, dice Héctor Pérez que Yamela esté en lo correcto. Gracias. El que regala no compra, solo un poco hombre va a quitar los trastes, dice SG07. Lizardo Guzmán, ningún hombre tiene derecho a quitarle la vida a una mujer. Alexis Salmonte dice, estas dos mujeres están buscando sonidos, no sé cuál de las tres dejó afuera. Entonces... Es que nadie, nadie, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, sea hombre, mujer, perro, gato, elefante, hipopótamo. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo recatando lo que decía Chedi. Miren, estos hombres que se hacen víctimas, me acuerdo el cuento de un señor mayor que no voy a decir quién es porque, verdad, pero es un cuento, es un cuento interno que tenemos en la familia, un señor mayor que le gustaba buscarse muchachita con sus hijos grandes y le dicen los hijos, pero papá, usted no se da cuenta que esa mujer lo que lo está engañando, que lo está chapeando y le dice el viejo, pendejo, el que está gozando soy yo. O sea, ese hombre tenía claro la idea de que ese maquinón que él tenía era por eso. Pero muy claro y no va a salir a perseguir y a matar a esa mujer porque sabe que él está pagando por ese placer. Entonces, lo que decía Chedi de estos hombres que se hacen víctimas ya para culminar de mi parte, estos hombres no están llorando por una mujer que tiene la teta en el suelo que le dio la teta a tres muchachos de él que lo parió engendrado por él. Son pocos los que aman así. Esos hombres no están llorando atrás de una mujer que se va a hacer el desayuno de las seis de la mañana y que se acuerda al lado de él por una mujer que también puede estar buena porque hay mujeres que estamos buenas que trabajamos y que como dice Chedi como está Chedi que está entera y toda la vaina y Chedi ha tenido que tirar para adelante también con sus dos hijos solas y no va a entrar a su vida personal ¿verdad? Esa foto es muy temprana y entre tanto demasiado temprana pero entre tantas otras mujeres que han tirado para adelante solas los hombres no matan por esas mujeres necesariamente aunque hay el caso entonces esos hombres que se hacen víctimas que saben en lo que ellos están lo primero si Ayamel complaciéndote si de algo sirve mensaje final para mí mujer como dice Ivonne prepárese para dos plantas con tinaco prepárese a nivel de educación de mentalidad póngase lo que usted pueda si usted no puede comprarse una Louis Vuitton cómprese una bolsa cualquiera sin marca sea digna una vez era de orgullo ser una mujer seria honesta y trabajadora la dignidad no se negocia lo que la sociedad está aplaudiendo ahora es todo lo contrario no se deje llevar de las redes sociales por eso hay que aprender de estos casos por eso hemos tomado este tiempo yo pienso que el aprendizaje es pero también al hombre dominicano usted no puede estar con una muñeca de porcelana que le cuente un ojo de la cara para ustedes puede separarse porque las relaciones no son para siempre aunque el sacer cuando te están casando lo digas nada te obliga a quedarte con una persona las cosas esto es un tren que hay gente que se va apiando en el camino hay cosas que no funcionan y uno se despide con dignidad con altura con decencia si tú tienes inteligencia emocional y si tú estás bien no todo el mundo es así psicológicamente por eso digo hombre dominicano respétate mujer dominicana respétate también y finalmente de mi parte dos cositas en el caso de la salud mental que podamos estar la hermana que quizá no se la llevó que estos audios sirvan para si usted ve a un hombre o una mujer al lado suyo con conductas suicidas u homicidas usted pueda llamar la voz de alerta y ojalá que el ministerio público en república dominicana que las leyes en república dominicana puedan tener una mejor respuesta porque la verdad es que las mujeres están a su merced y los hombres en su mayoría con una poca inteligencia con una poca tolerancia tampoco saben qué hacer y terminamos con muchos hijos huérfanos porque al final qué queda cuando estas parejas ellos no tenían hijos pero tenemos tantos casos de hijos en común hoy los cuatro hijos no porque era de pero no está muerta la pareja pero esa mochila emocional y esa vergüenza y ese trauma que le queda a esos hijos se le va a quedar a esos cuatro hijos de ese hombre por más dinero por más familia y por más amor que le den de parte de sus familias es terrible pero mire esa mochila se le queda para el resto de la vida ni siquiera en sus hijos pensó terrible qué imbécil ese joven ese criminal que también está muerto hoy jesse graciano era un irresponsable porque ni siquiera pensó en sus hijos no lo pensó que dejó hijos pequeños por dios pero fíjense una cosa por más esfuerzo que haga el ministerio público por más esfuerzo que haga el ministerio de la mujer que sabemos que hay que replantear las políticas públicas en materia de defensa de la familia dominicana no solamente de la mujer o del hombre sino de la familia en sentido general pero es un asunto conductual es un asunto social cultural que debe estar en la psiquis de la gente por dios la máxima decía no se lleven de las redes sociales porque te pintan un mundo de fantasías ustedes saben qué es lo que da resultado hacer lo que nosotros hacemos levantarnos todos los días a las 5 de la madrugada venir a trabajar o irse cada quien a su espacio de trabajo porque se puede salir adelante trabajando con enfoque con determinación con voluntad sin dejarse llevar o marear por este fenómeno de las redes sociales de ese mundo de fantasías de pajaritos de que todo es bien bonito de los view de todo esto por dios a donde vamos a llegar en nuestra sociedad entonces yo no quiero seguir viendo escenas como estas de ese caso de esa joven llena de vida 25 años era que tenía Chantal Jiménez y el mismo y el mismo 35 eso deprime a uno eso llena a uno de tristeza de vergüenza porque uno se siente parte de estos tipos de situaciones por dios están preguntando aquí en youtube que a qué se dedicaba él que de dónde sacaba el dinero tenía una tienda de reparación de celulares en santiago y eso deja tanto su negocio despidan señores hasta aquí el día de hoy hemos tenido un programa largo y tendido debatiendo entre los personajes y las personalidades de este programa Vargavila siempre tiene que dejar algo caer mientras el otro está despidiendo pero hasta aquí el programa del día de hoy nos vemos mañana ¡Gracias!